La población tecatense respondió favorablemente al llamado de la Secretaría de Salud para acudir a la vacunación para adultos mayores. Así lo señaló la doctora Erika Montoya Morales, directora de primer nivel en Tecate en el Centro de Salud. Indicó que este martes aplicaron 90 vacunas entre primeras y segundas dosis, con lo que cerrarían ya la etapa de vacunación en Tecate, hasta que lleguen más segundas dosis para los grupos rezagados. En total se aplicaron 8.641 vacunas de segundas dosis. Se aplicaron alrededor de 90 dosis el día de hoy. De hecho, de estas dosis fueron 38 de primera vez y 52 de segunda vez. El día de hoy, de hecho, es el último día que se estará aplicando vacunas. No sé si recuerdas, iniciamos el día 2 de abril, el día viernes 2 de abril y se continuó con el día 5, que fue toda la semana. En toda esa jornada se cubrió Rumorosa, Valle de las Palmas y también Luis Echeverría. En este punto total, aproximadamente, de segundas dosis de 8.641 dosis, segundas y primeras 816 dosis. Las 816 personas que recibieron en esta fase su primer vacuna deberán estar atentas a la información oficial para recibir su segunda vacuna en un periodo de 20 a 40 días posterior a la primera aplicación. Señaló que por el momento no tienen una fecha estimada, sin embargo, la darán a conocer de manera oportuna. La ciudadanía ha respondido favorablemente, la mayoría ha acudido a aplicarse la segunda dosis. Sí invito a la población que le falta una segunda dosis que esté al pendiente, que esté al pendiente de los medios de comunicación, que esté al pendiente de la página oficial, porque sí es importante que cubra una segunda dosis para tener un esquema completo. Mira, ahorita no tenemos una fecha establecida, pero sí le estaremos informando en cuanto nosotros, perdón, tengamos una fecha establecida, les hablaremos a ustedes, a los medios de comunicación y se pondrá también en las páginas oficiales. La directora del Centro de Salud de Tecate manifestó que las personas pueden presentar ligeros síntomas secundarios al recibir sus vacunas, por lo que invitó a no alarmarse. En todo caso, dijo, el Centro de Salud está trabajando de manera regular realizando consultas. La mayoría de los pacientes que se han aplicado la vacuna puede que lleguen a tener dolor de cabeza, dolor de cuerpo. Es importante que se hidraten mucho. Pueden tomar paracetamol, pueden tomar hasta un gramo de paracetamol y pues todo esto se considera dentro de los rangos normales. A menos de que ya empiecen con dificultad para respirar, pues se acudirá a un lugar de urgencias. La consulta aquí en el Centro de Salud está completamente abierta, pueden venir y pues ya serían valorados por un médico. Para California Medios, con información de Kenneth Rodríguez, Roberto Estrada.